¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Justin y bienvenidos a otro vídeo. En esta vez estamos con esta hermosa señorita que se llama Sofía. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias Justin, aquí listas para jugar un ratito. Así es, así es. ¿Has jugado alguna vez este juego? Sí, es un juego bastante típico en las fiestas, en familia, es un juego muy divertido definitivamente. Así es, y es que hoy vamos a grabar esta ronda de adivina el personaje, donde bueno vamos a tener que cada uno adivinar un personaje y el que lo haga en menor cantidad de preguntas va a pasar a la siguiente ronda y va a jugar con quien haya ganado entre Andrea y Alma. Así es, así es. Así que vamos a pasar un rato muy agradable intentando descifrar el personaje de cada quien. Así es, vamos a divertirnos. Así es, así es. Pero antes, si repasamos las reglas un poco, son bastante sencillas. Solamente podemos hacer preguntas de sí y no. Y además de eso, si preguntas específicamente por un personaje, también cuenta como una pregunta. Ok, perfecto. Creo que, bueno, creo que no hay más reglas, creo que es bastante sencillo, ¿no? Sí, es un juego sencillo, así que creo que lo voy a poder hacer muy bien. Bueno, perfecto. Sí, sí, esperamos que ambos nos vayan muy bien. Sí, sí, sí. Nos vamos a divertir, que eso es lo importante, ¿cierto? Así es. Así es. ¿Quieres empezar preguntando tú? Sí, tal vez. Voy a empezar yo, me parece. Bueno, pero antes te preparé algo para, no sé, para, ¿por qué se me ocurrió hacerlo? Ok, excelente. Sorpresas, me gustan. Pensé en varios personajes y no pude decidirme. Así que dije, bueno, porque Sofía no escoge el propio personaje que va a adivinar. Así que necesito que escojas un número entre el 1, el 2 y el 3. Y, bueno, tú escoges tu destino y, bueno, luego al final cuando adivines, efectivamente muestro hacia la cámara que era el personaje. Lo tengo aquí en una hojita de papel. Así que, bueno, tú me dices 1, 2 o 3. Ok, voy a elegir el número 3. Bueno, ok. Ok, espero que haya sido el más fácil. De hecho, creo que es el más fácil para ti, así que creo que escogiste bien. Excelente, excelente. Entonces, bueno, a ver, vamos a empezar, ¿cierto? Eso sí, ya puedes preguntar. Bien. ¿Es un personaje humano, de carne y hueso? Sí. Sí, ok. ¿Es mujer? Sí. Ok. Es un personaje real, o sea, que no es una caricatura. Sí. Excelente. ¿Es una actriz? Sí. Ok. Ay, Dios, muy bien. Es una actriz. Ok, excelente. ¿Es una actriz del continente americano? Sí. ¿De Estados Unidos? Sí. Hmm, ok, ok, ok. Vamos, bien encaminada. Excelente. ¿Es rubia? No. No. ¿Es afrodescendiente? No. Ok. ¿Es de pelo negro? Sí. Ok. ¿Es latina? No. No es latina. Ok. ¿Hace películas normalmente dramáticas? Eh, no. ¿Hace películas de comedia? Eh, no. O sea, principalmente así como de comedia, no. Bueno, sabes que todas las películas pueden tener algo de comedia, pero no es como, o sea, no es como que si fuese una película de, ¿sabes? Esas de Adam Sandler, que son para reírse. No, así no. Ok. ¿Es mayor de 30 años? Sí. Estoy seguro que tiene más de 30 años. Ok. ¿Es mayor de 40 años? Probablemente esté alrededor de esa edad. Ok. Entonces a lo mejor que tenga unos 36, 7, 8, 9. Ok. Ay, Dios mío. Ok. Es una actriz estadounidense que tiene... ¿Ha ganado algún Oscar? No. No ha ganado ningún Oscar. Ok. ¿Es más popular... ¿Es popular verla en series? Sí. Para darte una pequeña ayudada, la mayor parte de su popularidad viene por una serie. No es como que solo haga eso, pero viene como principalmente por una serie. Ok. ¿Una serie... ¿La serie es antigua? Definamos antigua. Ok. ¿Tiene más de 10 años la serie? Sí. ¿La serie es Friends? No. ¿La serie es Sex and the City? No. ¿Otra vez yo y mi falta de cultura con la televisión y todo lo que tiene que ver con series? Ok. A ver... No, estoy 100% seguro que debes conocer a esta actriz. Sí. Ok. Entonces, es una actriz estadounidense en sus 30, 40 años, más o menos el lapso, que es famosa específicamente por una serie. Que tiene cabello negro, no es afrodescendiente, ni latina. Ok. ¿Tiene hijos? Uy, me mataste, no sé. Eso no lo puedo contar como pregunta. Eso era otra de las reglas. Uno no puede responder, no puede contarlo como pregunta. Ok, perfecto. ¿Qué será? ¿Tiene esposo o novio? Sí. O sea, en algún momento me enteré que sí, pero bueno, sabes que se pueden divorciar. Pero sí, en algún momento sí. Creo que sí. Creo que sí. ¿Esa serie fue musical? No. No, Dios mío, otra vez estoy estancada. Empecé bien, pero ya me estanqué. Sí. Capaz, capaz, capaz. Si averiguas como su raza, su etnia, puedes encaminarte un poquito más. Ok, entonces, eso me da la pista de que tal vez no es, este, como que tiene una etnia, ¿no? Ajá. Ok, pero es una actriz. O sea, no. No como etnia, sino preguntaste por latina, afrodescendiente. Capaz, si identificas una característica de eso, relacionado a eso, lo ubicas súper rápido. ¿De verdad? Zendaya no es, ¿verdad? No. Ok. La serie tenía que ver con... Oh, Dios mío. ¿Cómo? La serie tenía que ver con... ¿Con acción? No. Por la que es famosa, ¿no? ¿La serie tenía que ver con la vida diaria de algo? Sí. ¿Qué? Es que casi no veo series. Dios mío santo. A ver. Ay, no. A ver. ¿Puedes intentar averiguar dónde... ¿Dónde pasaron estas series? No siento que sí me ayude mucho, porque te digo, no veo series, entonces... Pero a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, tal vez sí. ¿Las series las hicieron en Estados Unidos? Bueno, no te lo voy a contar como pregunta, porque si te dije que era americana, entonces vamos a decir que sí. O sea, sí la hicieron allá. Sí la hicieron allá. ¿Es Salma Hayek? No. No, verdad, no. No. Yo estoy impotente en una pista. Bueno, te voy a dar una pista así... Ok, un comodín, un comodín. Un comodín. La serie es de Disney Channel. Oh. Y ahorita... ¿Es Selena Gómez? No, ¿verdad? No. No, Selena Gómez tiene... Vamos a decir que en algún momento de asistencia latina, te hubiese dicho que sí a la pregunta. Ajá, ajá. Es que como que estoy pensando, de cabello negro, la serie es de Disney Channel. ¿Vanessa Hodgins? ¿Vanessa Hodgins estuvo en una serie? High School Musical. No, pero una serie de películas, no. Una serie, serie. Una serie de películas. No, no, no. O sea, estás diciendo High School Musical, pero una serie de películas. Y yo me refiero a una serie, serie. Una serie de Disney. Eso. Una serie de Disney. Ok. Ah, Dios mío santo. ¿La serie era Hannah Montana? No, pero esa pregunta ya estoy 100% seguro de que la otra serie sí la conoce. La serie era... Yo también estoy segura que sí la conozco, simplemente ahorita mi memoria no me está dando para adivinar qué serie es la que aparece esa persona. Es una actriz mayor de 30 años. En este momento obviamente es mayor de 30 años. En aquel momento, o sea, imagínate que si hace más de 10 años tenía un rol más juvenil. Claro, claro, claro. Y tiene pelo negro. ¿La serie era Saki Kodi, gemelos en acción? Sí. ¿La artista era... ¿Es Breno Song? Sí. ¡Oh, Dios mío santo! Sí. Ok, ok, ok. Viste, hasta te sabías el nombre de la actriz. Bueno, aquí voy a... No, sí, sí me lo sabía, pero de verdad que fue súper difícil llegar ahí. Fue como, ok, una serie de Disney Channel. Y me la sé todas, ¿eh? Me sé todas las series de Disney Channel, simplemente en este momento mi cerebro no me estaba dando para más, pero ok, lo logré. Sí, por eso yo estaba seguro, porque en algún momento me comentaste que te gustaba mucho y eras una niña Disney Channel. Sí. Y el único personaje de los tres relacionado a Disney Channel fue el justo el que escogiste. Lo voy a mostrar a la cámara, voy a intentar que se vea. Bueno, este, estoy aquí mostrando, bueno, ahí dice Brenda Song. Ok, por curiosidad, ¿puedo saber cuáles eran los otros dos personajes? No, porque como puedo pasar de ronda, capaz los puedo utilizar en la siguiente ronda. Ok, excelente, excelente. Bueno, pues ya tengo, ya logré adivinar. Fue un poco complicado, porque me pongo muy, que me cierro el mundo en estos juegos. Pero bueno, ya lo logré. No, igual, no lo hiciste, no lo hiciste mal. Empecé bien, después me trabé un poco, después como que fui encontrando otra vez el libro y ya, porque lo logré, lo logré. Entonces, al final hiciste treinta preguntas. Dios mío, Sandra. Treinta, exacto. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a intentar mejorar ese número. Bueno. Bueno, Justin, ¿estás listo? Bueno, no, pero hay que seguir el video. Exactamente, exactamente. Pues cuando estés listo, ¿ok? Bueno, te empiezo preguntando. ¿Este personaje es real? Sí. Ok. ¿Este personaje es mujer? No. ¿Es un actor? No. Ok. ¿Es un cantante? No. Ok. No es actor ni cantante. No, no. De hecho, en lo que vas pensando, yo también voy a escribir aquí en mi pizarra el nombre para que vean que no es trampa ni no cambia nada. Voy a escribir aquí en mi pizarra a la persona que estoy pensando. Ok, pero a ver, continuamos. Dale. ¿Es un político? Sí. Ok. Es un... Creo que vas a ganar, pero bueno. No, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Es un político del continente americano? Sí. ¿De Estados Unidos? Sí. ¿Es un presidente? Sí. Ok. ¿Es un presidente reciente? ¿Uno de los últimos cinco? Ajá, sí. Ay, Dios. ¿Barack Obama? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Ah! Dios mío, o sea, eso fue demasiado rápido. Creo que evidentemente me eliminaste. Sí, hice solo diez preguntas. Literalmente, o sea, ahorita ya enseñé mi pizarra, pero literalmente fue demasiado rápido. Todas las preguntas que hacías era sí, 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 sí. No, al principio no, porque medio me perdí. Yo dije, bueno, ¿por qué no es famoso si no es un actor o un cantante? O sea, ya se reduce bastante y lo que estaba pensando es, bueno, si no es un político, ahí sí tengo que pensar más. Porque en caso de que no fuese un político, tendría que ser, no sé, algo así como un pintor, un escritor, un bailarín. Y esos ya son más difíciles de encontrar. Sí, 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 porque no, o sea, no sabemos si se sabe de la cultura o de eso. La verdad es que yo no estoy muy empapada de cultura de todo el mundo, pero mira, si pensé en Barack Obama, pensé que iba a ser súper difícil, según yo, pero veo que no fue súper difícil. No, es que tipo, cuando es político, capaz Estados Unidos, capaz si me hubieses puesto uno en México, ahí si no, si no, no. Pero tampoco se trata de que sufras y tenía que ser un político que estuviera medio conocido a nivel mundial. Así que sí, pues escogí Barack Obama. Sí, ah, bueno. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, ahora... Ganaste, ganaste solo por esta vez. Solo por esta vez. Así es. Así es. Ya habrá tiempo de una revancha. Así es. A ver si mejoramos los dos. Así es, ojalá que sí, que es mi primer juego, pero espero que haya más para poder mejorar. Así es, así es. Y bueno, Sofía, no sé si quieres decir algo más a los chicos. Sí, que bueno, obviamente vamos a estar intentando mejorar, ¿no? Vamos a estar intentando mejorar para no perder de esta manera, de un 30 contra 10. Pero también que si se saben juegos nuevos, estaría padre que los propongan. Juegos que se puedan hacer así como interactivos. Estaría muy padre, pero van a ver que nos vamos a estar viendo aquí muy seguido. Exacto, sí. Ahora Sofía y todos los profes vamos a estar un poco más seguidos en todas las redes de Dreaming Spanish. Y como dice ella, si tienen propuestas de más juegos, sería muy cool para ver si nos animamos todos y capaz hacemos un torneo de algún otro juego también, ¿verdad? Exactamente. Eso sería muy padre de empezar, no sé, vemos qué se puede hacer y creo que sería también una actividad muy padre, ¿no? Sí, así es, así es. Excelente, excelente. Bueno, Sofía, gracias por grabar este video conmigo. Muchas gracias por la llamada y espero verte pronto en un siguiente video hablando de cualquier otra cosa. Claro, muchísimas gracias a ti, Justin. Me encantan esas actividades, me encantan estos juegos y nada, feliz de estar aquí. Igualmente. Chao, Sofía. Nos vemos, bye chicos, bye. Y no os olvidéis de visitar la web de Dreaming Spanish, podréis ver cuántas horas, cuánto tiempo de vídeos habéis visto en total. Podréis buscar vídeos de diferentes dialectos con español de España, español de México, de Colombia y podréis ver vídeos de los temas que más os interesen.